La semana pasada se hizo el retiro del material que se juntó en los ecopuntos para pilas y baterías aproximadamente 165 kilos de estos ecopuntos y aparte algunas empresas operadoras de turismo que también reúnen eso en sus hoteles o en su emprendimiento y bueno, ya aprovechando que venía la empresa que hace el retiro se aprovechó para disponer todos estos residuos que bueno, están hace bastante tiempo pero bueno, a veces no se conoce o no se sabe o por ahí no llegó la información al vecino de que esto ya estaba operando hace bastante tiempo Los ecopuntos que tenemos para las pilas es en el Iturén, en la terminal de Ómnibus y en la Aripuca así que están ahí hace bastante tiempo, es un bidón rojo que está bien identificado y la idea es que el vecino o la vecina o cualquier persona que esté acá en el municipio si quiere disponer sus pilas y baterías en forma correcta lo pueda hacer en estos lugares a donde después se hace el retiro para llevarlo a un relleno de seguridad para evitar que eso contamine todo el medio ambiente pero son solamente baterías comunes, pilas o baterías botón, la famosa pila de reloj y puede llegar a ser de una notebook o de un celular no baterías de moto, no baterías de UPS, no baterías de auto porque ya tienen otra dimensión, tienen otra tecnología y esas se recuperan de otra manera, no en este circuito que se tiene destinado ¿Y cuáles son, bueno, el lado negativo, no es cierto, por ahí, aquel que no conoce de lo que es contaminar el medio ambiente con las pilas, con las baterías? Bueno, para que ustedes tengan una idea, una pila común, la pila que no se recarga si no la dispongo en forma correcta puede llegar a contaminar aproximadamente 10.000 litros de agua eso es una pila común, una pila botón, una batería botón puede llegar a contaminar 100.000 litros de agua y es muy peligrosa para la salud porque algún niño o un animal si se la llega a ingerir puede llevarlo incluso hasta la muerte entonces realmente las más peligrosas son estas que son muy chiquititas que a veces están incluso en juguetes, en relojes o en componentes electrónicos disponerlo correctamente. ¿Cómo lo puedo hacer en mi casa? Lo pongo en una botella de gaseosa que ya está seca, digamos, las vacielas sequé los voy poniendo ahí, cuando tengo esa botellita llena ahí los llevo a un ecopunto que tengo acá destinado que bueno, en una casa puedo tardar un año, dos años en juntar una botella de pilas o incluso más pero bueno, en ese recipiente no contamina el medio ambiente no contamina las napas y demás lo peor que puedo hacer es tirarlo o a la calle o a la basura o bueno, disponerlo de manera incorrecta Esto ingresa entonces en contacto directo con lo que sería nuestro ambiente el agua que para el ser humano es justamente fundamental Exacto, exacto Imaginate, yo tiro una pila acá en el cordón de la calle donde estamos ahora esto después va al arroyito que está acá cerca eso va al río Iguazú, río Paraná, océano y bueno, ahí termina toda la mugre que nadie junta termina toda en el océano y al fin de cuentas, si el océano está muy complicado se complica todo, el ciclo de lluvias digamos, genera todo un efecto climatológico global que es justamente a donde estamos entonces uno dice, bueno, está bien, esta pilita chiquita que yo descarto acá no pasa nada y sí pasa, porque lo hago yo, lo hago mi vecino lo hace el otro, lo hace una persona en Tailandia uno en Estados Unidos y bueno, al fin de cuentas, genera un caos global que bueno, lleva a lo que más o menos estamos hoy viendo en el planeta así que bueno Para finalizar, bueno, concluir un poco también con un consejo siempre, no es cierto creemos que este planeta va a ser eterno y muchas veces no nos damos cuenta que si no lo miramos no va a ser así Exacto, exacto nada es eterno digamos, si nosotros nacimos ya sabemos que vamos a morir así que, digamos, la muerte es parte de nuestra vida y el ciclo de la naturaleza es lo mismo en la naturaleza todo es un ciclo todo nace y muere y nuestro planeta, si no lo cuidamos también lo vamos a llevar a un límite o sea, ya lo estamos llevando a un límite que no hay mucha vuelta atrás o que la vuelta atrás está dentro de 10.000, 100.000 años es un poco lejano, digamos el mundo en algún momento se va a reequilibrar pero bueno es bastante tiempo el que hay que esperar para que todo lo que le estamos haciendo se vuelva a equilibrar entonces realmente tomar conciencia porque esto está pasando a 5 años, a 10 años y los efectos climatológicos van en aumento así que hay que estar preparados también